Oye Vlogs, hoy les hablo del Sony Xperia E3 Lo último que ha sacado Sony de gama media Que está muy pero que muy bien Además a un precio muy pero que muy bueno Es un terminal que dispone de pantalla de 5,3 pulgadas Como ven con iluminos Y tiene Wi-Fi, tiene NF4 de 1,4 y una cámara de 8 megapíxeles El acabado está muy pero que muy bien Pues como ves el teléfono está muy pero que muy bien Tiene abajo el acceso directo a la cámara Con la que podemos hacer fotografías, grabar vídeos, al demás Lo que más mola es que puedes hacer los efectos que quieras con la cámara de Sony Cosa que está muy pero que muy bien Ahora vamos a su menú Es un teléfono muy pero que muy rápido Muy pero que muy fino Y muy pero que muy bonito La respuesta es muy rápida Como ves al demás tiene muchísimos efectos para poder jugar con ellos Y no nos dejan meter las aplicaciones a la tarjeta de memoria Por lo cual quizá eso haga que tengamos un poquito menos espacio Pero la verdad es que está muy pero que muy bien Bueno pues este teléfono dispone de Android 4.4.2 Y la verdad es que está muy pero que muy bien Es de la gama media de Sony Dispone de una función con la cual podemos manejar el teléfono con guantes Cosa que está muy pero que muy interesante ¿Qué más te puedo contar de este teléfono? Que al demás tiene una gran duración de batería con el modo stamina Una batería de 2500 Cosa que la verdad es que está muy pero que muy interesante Al demás su rendimiento está muy pero que muy bien para los juegos Tiene una pantalla de alta calidad que desde luego te va a gustar un montón El Sony Xperia T3 El precio no es demasiado caro Así que espero que te haya gustado esta review sobre el Sony Xperia T3 Un saludo